Vamos a otra información y hablamos acerca de juegos que permitan a los estudiantes en distintas disciplinas también mostrar ese potencial que tienen y la preparación. Estamos hablando de estudiantes de colegio de cuatro países. Este evento se desarrolla en Cochabamba. Los vigésimos Juegos Humboldt 2019 fueron inaugurados el pasado viernes en el Colegio Federico Frobel en Cochabamba y con la presencia de jóvenes deportistas de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Son un total de 192 estudiantes de los colegios de esos países quienes buscan la presea adorada y ser los mejores en este certamen. Todos son de los colegios alemanes. Tenemos hasta el día jueves los Juegos, o sea, las diferentes disciplinas. El jueves es la final de voleibol, que es la última disciplina por lo largo que ha sido. Y el día viernes es la clausura a partir de las 16.30. En este evento internacional, Mateo Espinosa del Colegio Mariscal Brown del Departamento de La Paz es el deportista con tan solo 12 años. Se convirtió en el más joven de este certamen, quien participa en la disciplina de natación y voleibol. Es emocionante, porque ellos son muy grandes, todas las delegaciones tienen más mayores, entonces es complicado. ¿Es complicado? Como soy pequeño. Yo tengo dos amigos más que están en natación y uno que entró para completar y también hay cuatro chicas. Mateo desde sus siete años se dedica a participar en esta disciplina y que no le tiene miedo a competir con deportistas que le superan la edad. Desde los siete años. Desde los siete años. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? Es... Sí, me gusta nadar. Me pone tranquilo cuando voy a entrenar y sí, es lindo. Cada día entreno dos horas y media, algo así. Por otra parte, delegaciones que llegaron hasta Cochabamba quedaron asombrados por las infraestructuras que cuenta el departamento, la amabilidad y la hospitalidad que les brindaron los cochabambinos. La gente muy amable, sí, muy amable, una gastronomía muy deliciosa y estamos muy contentos de estar acá. ¿Profe, volvería a Cochabamba? Claro que sí, claro que sí. Primero, es la primera vez que los muchachos participan en una piscina de 50 metros. Es una prueba muy rápida y muy interesante. Me encanta el escenario deportivo, muy bueno. De verdad es que conozco un escenario de 50 metros a nivel de Sudamérica. Estuvo bastante fuerte, los competidores son muy buenos y la prueba estuvo bien reñida. Pero sí, pude dar una buena prueba y estoy contento.